¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre manipulado? ¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre manipulado? ¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre manipulado? ¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre manipulado? ¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre? ¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre? ¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre? ¿Cuál es el partido político que ha estado más siempre? Gracias por ver el video.